Que bien merecido. Es que yo de la palanca nunca me entendí. Voy a poner un poco de brindaje. No me ha quitado nada. Me la palanca es todo limpio. Voy a romper la cámara. Me lo he quitado Jey. Dejadme ese último para mí. No que me quita dinero. Necesito dinero. Arremátalo ahí. No. 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 No.